¿Qué pasa perros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Estamos aquí para continuar la historia de Galinho Jr. on Raid of Fudge Bon Champagne. Antes que nada, como siempre, agradeceros el apoyo que estáis dando a esta serie. Estamos teniendo unos números de locos, cada vez somos más suscriptores y estamos ya cerca de los 120.000. Seguimos sin cumplir el reto para vídeo diario, pero yo lo sigo lanzando. Si este vídeo llega antes de las 24 horas a 25.000 reproducciones y 5.000 likes, me comprometo a ir a por vídeo diario. Así que, por favor, revienta el botón del like, suscríbete si eres nuevo en esta serie y, por favor, no te olvides de hacer caso a mi consejito del día. Mi consejito del día, súper rápido, es que dejes de lado todas tus amistades y te dediques a jugar a la consola. Por favor, no salgas de tu cuarto. Métele horas al Free Fire, métele horas al EAFC24, al Counter Strike, al Minecraft. Pero, por favor, cero contacto social. Así se vive mucho mejor. No salgas de tu habitación, ese es mi consejo. A por la niña. Lo primero de todo, entrenar. ¿Por qué? Porque venimos de una lesión y estamos como suplentes para Pep Guardiola. Entrenamiento completado. ¿Cómo? Soy tan bueno que reventé el juego. Primera vez que me pasa. Ya estamos aquí otra vez de nuevo. Entrenamos de nuevo. Y volvió a petar. Por favor, no entrenéis jamás. No voy a caer en el mismo error tres veces. No voy a entrenar. Vamos a jugar directamente el partido. No entrenéis. El deporte es malo. Es lo que nos está enseñando EAFC24. Va, 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 va. Por favor, por favor. Hay que demostrar, tío. Venimos de la lesión. Que nada más volver de la lesión, de una asistencia, ¿verdad? Casi. Haaland, te has quedado rayado. ¿Qué haces, hermano? Bueno, lo tenemos por acá. Humilladito. Humilladito este man. Perfecto. Venimos por aquí. Haaland, Haaland, Haaland. ¿Me la jalas? ¿Me la jalas? No me la jalas. Buena, 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 buena. Del parabueno. Nos ha dado los minutos de la basura Pep Guardiola. Es el 85. Creía que habíamos salido en el 60. Oye, Pep, por favor, un poquito de respeto a Australado Fútbol. Modo humilde, modo humilde. Esa es. Estoy. Toma, Haaland. Mano, 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 mano. Árbitro, por favor, pítala. ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿El porterín la quiere o los pibitos de la grada? Para los pibitos de la grada. Partido lamentable hasta el momento. Buenísima, tío. Buenísima, Haaland. Buenísima, tío. Mira, mira, mira cómo corró. No tiene sentido. Galinho. Galinho. En el 80 yo soy Gaito Fútbol. Aparece todo de nuevo. Volvimos fuertes a la lesión, banda. Golito en apenas 10 minutos. Quinte que nos ha sacado Pep Calviola. Galinho vive. La lucha sigue, hermanos. Hombre, Trusty. Trusty el payaso. Buena, despejando en el 89. ADN City. Ni de coña me hago doblete. Ni de coña me hago doblete con los minutos de la basura que me han dado, ¿eh? ¡Uh! Pues casi. Ahí lo tuvimos. ¿Vale? La tenemos, ¿eh? Me la fumo. ¡Qué pito! Penalty, pero no lo voy a tirar yo. Bueno, conseguimos otro gol para el equipo, entiendo. Me la jalas, me la jalas, me la jalas, me la jalas, me la jalas. Me la jalaste. Y chicos, final de partido. Manchester City 4-0 sífilis. Recuperando datos del servidor. ¿Pero qué está pasando con FIFA? ¿Está reventado o qué pasa? No sé qué pasa. Se puso extraño el FIFA que me compré en el barrio. Se viene la Champions. ¿Contra qué equipo? Contra el Inter. ¡Uh! ¡Qué gozada, papá! Fase de grupos. Voy a guardar porque voy a entrenar. Y no quiero que se me pete de nuevo. Entrenamos y que no pase nada. Así nunca voy a ser titular. ¡Ay, qué desgracia, man! Pues nada, a por el partido directamente. Entramos en el 81-0 en el marcador. Estaría a God meter un gol. Otra vez salimos en un córner. Perfecto. Ni de coña, ¿verdad? Que ya me río por no llorar, tío. Me río por no llorar, de verdad. Yo también tengo un bastón, pero no termina ni. Si lo quieres ver, di que sí. Me la jalas, me la jalas, me la jalas, me la jalas, me la jalas. Me la jalaste. Buena, jalador. Pues nada, amiguitos. Penalti provocado que de momento no se está dando la victoria. Espero que Pep Guardiola saque papel y boli para esto. Un gol en cinco partidos de Haaland y tiene que ser de penalti, de verdad. Este es el mejor delantero de la historia del fútbol, según muchos expertos. Arby, pita al final. Pita al final ya, perro. Pasan 15 segundos. Buena. Aguanta ahora la jugada. Vete a tomar por culo, árbitro. 1-0 y me la pela. Y me baja la valoración. Lo de no poder entrenar va a ser de coña, ¿eh? Contra el Southampton. Es que no puedo entrenar, banda. Se me peta. Omitir jugar partido. Campeón. Pero no ves que estoy un fuera de juego, campeón. Máquina, crack, tifón, fiera, torero, mago, pajero. Va. Sí, 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 sí. Toma. Era una asistencia a God. Quedan cinco minutos. Y vamos 0-0. Para quien no sepa leer los números en el marcador. Que seguro que hay algún Toliri en el chat que no sabe leerlos. Pero aquí ocurre la magia. Tenemos a Galinho por aquí. Nos venimos por el medio. Este man está muerto ya. Nos volvemos a venir otra vez por acá. Y este man. ¡Qué golazo! Dios mío. Yo veía el palo ya. Estaba acojonado. En el 86. Por favor, Pep. Que me suba esto 400 de valoración. Ponme otra vez ya de titular. Porque está bugueado. No puedo entrenar. He reiniciado la consola. He reiniciado mi cuerpo. He reiniciado todo. Y es imposible. Cuidado. Cuidado. Amstron. Si está dopado, tío. Amstron está dopado. ¿Qué cojones hace? ¿Qué cojones hace, tío? Que está dopado. Que le han quitado todos los tours. ¿Qué hace este tío dopado jugando en la Premier? El Manchester Frio City lo está haciendo de nuevo. Frío, frío, frío. Hielo, hielo, hielo. Esto es la comunión de Pinguo ahora mismo. Espérate. Que la vamos a cagar más todavía. La vamos a cagar más. Eso fuera juego. Hostia. Cuidado con el Southampton, eh. Dámela. Y a correr. A correr. Hostia. Acabo de matar a este tío y me la pela, tío. Y voy a por el compañero, además. Vamos. Seguimos. Jalador, jalador. Dámela. Buena, Fauden. Mira, mira, mira qué velocidad, papá. Mira qué velocidad, papá. ¡Maten! Por favor. Es que para eso me la juego yo. ¿Dejo de ser el rey de la humildad o qué hago? Que se va a acabar el partido, tío. Van a tener la última. Espérate. A este man lo tengo que dejar en silla ruedas. Paralítico. Va, fuera. Ahora el árbitro va a pitar, ¿verdad? Árbitro pita. Pita, árbitro. No me la creo, no me la creo. Hostia, hostia, hostia. Ana Amarilla por ser el jugador más guapo de la Premier. Aquí no se puede ser guapo. Quita, coño, que tú no eres más guapo que yo. Yo aquí veo todo balón. ¿No será capaz el Southampton de meterme en este córner? No. Pero el árbitro va a pitar ahora, ¿verdad? Menudo desgraciado eres. Menudo desgraciado eres. Te estoy viendo ya con el silbato. Te estoy viendo con el silbato, tío. Qué cabrón eres. Empate a uno. Nos metió un dopado. Así es imposible ganar. Voy a intentar entrenar otra vez porque es que no entiendo nada, tío. Por fin. He visto la luz. ¡Macho! Pues, tíos, no sé si se ha roto el modo carrera o no sé qué ha pasado con FIFA. Igual mañana está bien. No lo sé. Voy a intentar tirar así, a ver si llego a ser titular. No quiero saber nada de la vida, de verdad. Paso. Estoy en fuera de juego, además. Es que somos bobísimos, tío. Somos bobísimos. Qué buenísima. Por favor, la afición se merece una victoria, tío. La afición se merece una victoria. Soy jugador tribunero. ¿Qué pasa? ¡Tira! ¡Vamos, coño! Me la pena ser titular o no, tío. Si este año tiene que ser un año de transición, va a ser un año de transición. Nos hemos lesionado, esto se buguea. Si FIFA me odia, ¿qué queréis que haga? Pero quiero ganarlo, tío. Quiero ganarlo todo. Quiero ganar la Premier, quiero ganar la Champions. Me da igual como titular o como suplente. De hecho, hasta sería más realista igual hasta ser suplente. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen estos enfermos? ¿Qué cojones acaba de pasar? Tíos, estoy moufado, de verdad. Déjenme en paz. Estoy triste. Quiero seguir estando triste yo solito. Váyanse, por favor, del vídeo. Y déjenme a mí solo con mis tristezas. Déjenme solo, hermanos. Que se queden solo los reales, por favor. Cuidado, que es que nos van a meter el segundo con uno menos, eh. Que tienen roja ellos. Va, 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 por favor. Por arriba. Esa es. No le damos en largo. Este man no llega. Y estamos ya en el área. ¡Dispara, Foden! No tardéis media hora, coño. No sabéis disparar de primeras. Espérate. ¡Se viene! Ey, ¿qué tal, guapísimos y guapísimas? Aquí Samu777 en un nuevo vídeo de Minecraft. Palicia, tío. Es que soy palicia. Soy paliño, tío. El meme se ha convertido en realidad. Ya no hace gracia el meme. Estoy cansado de darle al palo. Y espérate que me van... Me van a remontar encima con uno menos. Es que no puedo con la vida, de verdad. No puedo con la vida. ¡Qué empate! No puedo entrenar. No puedo ganar. No juego más de 15 minutos. ¿Qué es esto? Me sube la valoración al menos. Pero es que ahora me va a bajar porque yo no entreno. Mirad cómo empieza a bajar. Ah, no. Bajo poco. Contra el Everton. Nueva oportunidad. Por dime que hoy hago un partidazo y salgo de titular ya a los próximos. Pep, coño. Que no me dejas entrenar. Dame oportunidades. Ay, que me ha puesto por la izquierda. Que soy zurdo. Que soy zurdo cerrado. Esto es un crimen al fútbol, ¿eh? Esto es un crimen lo que me está haciendo Guardiola. Vuelto. Y, hombre. No está mal disparado, ¿eh? No está para nada mal disparado. Que lo sepan. Salió bien. ¿Qué pase acabo de meter? Hermano, qué asistencia, tío. Esto se va a estudiar en los libros de historia de las asistencias. Mire. Toma Erea. Mira qué pase más complicado, tío. Simplemente fútbol champán. Sí, hermano. Y me vengo por acá. No, me vengo por aquí. Toma Haaland. Hostia, tío. Qué jugadita. Dale. ¿Qué cojones haces, por favor? ¿Pero qué les pasa a estos jugadores? Que se puede disparar desde dentro del área, ¿eh? Que no hay que meterse hasta adentro. Espérate. Nah, júgate alguna si quieres, Haaland. Júgate alguna tú. Espérate. Toma. Me sirve. Me sirve una barbaridad, tío. Y si tú quieres bailar, Zopa to Caracao. Por favor, Galiño titular. Por favor, hashtag Galiño titular después de este gol. Un gol y una asistencia, tío. Saliendo desde el banquillo. Hagan lo posible. No puedo pedir el cambio. Estaría a cost pedir el cambio después de 10 minutos de absoluta gloria. ¿Se viene? No se viene. Ahora sí, gente. Se viene. Se viene final de partido. 0-3. Haaland, Méndez y Galiño. Dos asistencias y un gol. Nos sube valoración. Vale, joya. Y jugador del partido. Champions. Contra el equipo este que nadie conoce. ¿Qué pasa? ¿Que no puedo clicar en ninguno del menú? Amigos. Ha pasado. Por fin. El modo carrera daba un error en el que según entraba al menú y movía prácticamente cualquier cosa. Me iba a entrenamientos, me iba a posiciones, agentes. Actividades. Se craseaba el juego. Todo por la actualización que sacaron en su momento, creo que el viernes o el jueves, de la Eurocopa. Y si quieres que pruebe el nuevo modo Eurocopa que han sacado, pólmelo en comentarios. ¡Buah! ¿Cómo echaba de menos esto, de verdad? ¿Ves? Día de partido. Es que estaba como suplente. No me dejaba ser titular. Me estaba sacando cada 2x3 del juego. Pero por fin se ha arreglado. Seguimos como suplente. Salimos contra el Brondi y el Champions. Pero vamos a por ellos. ¡Ja! No te esperabas esta de Galiño. ¿Hagan? ¡Ja! ¡Jagan! Necesito marcar, tío. Tengo que volver a la luz inicial. Así que siempre he puesto yo muchas asistencias. Necesito que me pongan alguna ya, por favor. ¡Buenísima! ¡Al segundo palo! ¡Era buena! Tío, ¿qué pasa con este equipo, por favor? ¿Pero cuánto resiste? A la vez... Es que le tenemos que marcar de penalti. Si no, no hay manera. Y lo tira a Jalador. ¡Dale, Jalador! ¡Madre Jalador, hijo! ¿Cómo la pegas? ¿Cómo padrastro borracho? Bueno. Va un poquito... Esa es un poquito de magia. La magia, la magia, la magia. ¡Hostia! La del Rayo McQueen, tú. Ni de coña, ¿verdad? Chicos, final de partido. 0-3, doblete de Haaland. Uno de Doku. Y de momento Galiño, pues que no... No marca. No marca, pero lo bueno ya es que se ha arreglado el bug este DEA. Y ahora podemos entrenar y podemos volver a ser titulares. Galiño, va. ¡P'alante! Que empieza una nueva vida. Antes le daba a continuar o le daba a cualquier lado y petaba. Ahora ya no. Y le doy a entrenar. Y le doy a entrenar. Y ya no peta. Antes directamente nos sacaba del juego. Era increíble. Gaston Villa, sí. Quizás momento de cambiar de equipo por si acaso no cumplimos los requisitos de contrato del Manchester City. Y por el PSG también podríamos. Saben que soy anti-PSG, pero precisamente por eso nunca hemos ido en ningún modo carrera al PSG. Podría darle algo nuevo también al modo carrera. Por el Everkusen sí que podríamos fichar. Por el Bayern también. Y por el Borussia todavía no. Con el Everkusen jugamos ya con Van Posten. Hace mucho que no jugamos en un Bayern. Lo pongo como equipo objetivo, por si acaso. Venga, día de partida por el West Ham. Salimos en el 61. Dispara dos veces. Potenciado a tres. Pa'lante. ¿La gano? Vámonos. Sí. Toma en bandita. Esa es. Y me quedo aquí. Me quedo aquí como una rata. Pues no me quedo como una rata porque las enchufa este todas. Madre mía, Haaland. ¿Cómo estás, hijo? Me había quedado ahí detrás porque digo, en cuanto venga un rechace o algo, la voy a reventar. Pero no. Haaland dijo que no hacía falta. Presiona, Haaland. Buenísima. Dámela. Velocidad, Galiño. Esa es. Pa'lante. Toma, jalador. Joder. Y saco penalti para que lo lance él también. Es acojonante. Se va a hinchar este perro. Joder, cómo le pega. La madre que me parió. Dios, qué cuerpo tiene Traoré. La madre que me parió. No podía hacer nada ahí, tío. Me ha metido un poquito de cuerpo Traoré y casi me lesiona. La Virgen está mamadísimo. Va, 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 va. No me rindo, no me rindo. Soy un guerrero, tío. Soy un guerrero. Soy un guerrero Zeta. Soy un guerrero Zeta. Dámela. Árbitro, no pites al final, eh. Queda más de un minuto, árbitro. No pites. Pita, 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 pita. Ahora sí que tienes que pitar, perro. Bien pitado, árbitro. Va. 3-1. ¿Hemos hecho de cagar? Sí. ¿El próximo partido lo vamos a jugar de titulares? Sí. Y día de partido. Copa de la Carabao contra el Norwich. O sea, literal, tenemos que intentar dar por lo menos un par de asistencias y meter un par de goles. Cualquiera de las dos cosas nos vale muy bien. Hostia, dale jalador. Dale jalador. Se va el solo, eh. Por fin, por fin. Por fin le paran a otros. Haaland, va para ti, eh. Justo no salta. Cuando tiro yo no salta. ¿Y desde aquí? Es el capítulo de las mufas, chicos. Es canon que no meta gol ahora mismo. Buena. Buenísima. Imparable. Intratable. Ucaleño Junior. Joder, tiene que dar en el defensa, tío. Yo creo que estamos mufados, tío. Nos ha mufado el Manchester City, la actualización o tu prima. Tu prima nos va perfectamente, eh. Hemos pasado mucho tiempo con tu prima y nos ha podido pasar factura. Vaya primera parte de mierda. Por cierto, está en dificultad leyenda, eh. Nos la sacamos en la liga portuguesa porque obviamente teníamos una media muy alta, pero luego venimos a la Premier y pasa esto. Así que los llorones que estaban en la liga portuguesa, bro, por lo más difícil, tal, tal. Estamos en leyenda, coño. Antes y ahora. ¡Pum! Joder, por favor. Por favor. Basta ya de esta hechicería. ¿Quién me ha echado un mal de ojo, tío? ¿Halan, vas o no vas? No vas. Vale, pues ya tiro yo. Ya tiro yo y te espero yo. Como siempre. O hasta adentro. No, hasta adentro no. Tire pase, pero han tapado bien. Banda, por favor, tío. Necesito apoyo. Necesito aquí. Necesito aquí. Toma. Pase horrible o pase buenísimo. Depende de cómo se vea. Todo depende en esta vida. Revienta, Jalan. Él tampoco le sale. ¿Qué me ha pitado? Hostia puta, tú. Esta la enchufo, ¿eh? Esta la enchufo. Como que me llamo Galiño o la enchufo. Bueno, no me llamo Galiño. Ya entienden. Pa' adentro, ¿eh? El palo. Estoy cansado, jefe. Cansado. Mírenme bien. Soy ahora mismo un hombre que lo ha perdido todo. Que no tiene un sentido para vivir. Es que ni siquiera da en la línea, tú. Es increíble. Hostia, qué pase. Es que, claro, esto, si estuviese entero. Tómalo. Te vi. Cabrón. Pero no me la tienes tanto. Era muy buena, pero es que estoy reventado. ¡Cuidado! ¡Vamos! Volvió el alfa. Volvió el sopa. Toma, caco. Tocará, cago. Volvió Galiño Jr. No sé cuánto tiempo ya sin meter gol. Y lo meto de cabeza. Ya tocaba. Golazo, por cierto, si me preguntan, ¿eh? Toma, portero. Ni la viste, perro. Jesucristo bendito. Mil gracias por quitarme la maldición peruana. Amén. Porque creo en los milagros. Pita al final, árbitro. Pita al final ya, por favor. Que ha sido un partido horrible. Un partido para olvidar. Con este gol hemos dado la clasificación a nuestro equipo. Y vamos a intentar otro más. Ya basta, de verdad. ¿Dónde está la cámara oculta, de verdad? ¿Dónde está la cámara? ¿Está ahí y me están grabando para un programa de los palos o qué pasa? ¿Esto es una broma de DJ Mario? Toma, Vanín. Y da en el defensa. Y penalti. ¿Para qué lo vete a Haaland? A tomar por culo. Oye, por favor, Haaland. ¿Me puedes disculpar? ¿Cuándo ha sido la última vez que has metido un gol y no ha sido penalti? Pregunta seria, perdón. ¿Me lo puedes responder? Gracias. Final de partido hemos ganado, pero es que no quiero ni recordar esto ya. 2-0. Manos de match. No sé de qué. Burnemuth. ¿Qué dice la gente? A estas alturas de tu carrera, Bayern München es una buena elección. Deja que haga unas llamadas y me informe un poco más. Joya. Entrenamos. Iría de partido contra el Burnemuth. Estamos reventados, así que vamos a ir al resultado. 1-3. Galiño. Vamos, doble de Galiño. Joya. Ahora sí que sube. Derby contra el Manchester United, perros. 43 puntos, 33 puntos. Posiciones. Vamos segundos. A un punto del Arsenal. Y terceros el Manchester United. Por el Atlético de Madrid ahora sí que podríamos fichar. Pero claro, con el Cholo no nos darían tampoco mucha libertad para ser galiño. Es que no sé si ir al Bayern o no, banda. Y como siempre hemos ido Barça o Madrid en teoría. O bueno, hace mucho que no vamos al Barça o al Madrid en un modo carrera. Con Van Posten no fuimos. Y con Oliver tampoco. Hace dos modos carrera por lo menos que no vamos a uno de los grandes de España. No voy a cambiar nada. Lo dejo Bayern de Múnich. Ya llegará oferta del Madrid o del Barça seguro. Entrenamos y a por el derbi de Manchester. Se viene. Roberson con 74. ¿Qué cojones hace ahí Roberson, tío? Guardiola, ficha, Wills. Y ganamos todo. Valoración de partido de 10. Hay que sacársela. Y lo jugamos en el Etihad, tío. No podemos decepcionar a nuestra afición. Sería muy top meter un golito en el derbi de Manchester, la verdad. No. ¡Hostia, que tienen a Son! Y a Pervis Stupiñan también. ¿Se ha hecho buen equipo el United? ¿O es coña? El club no está chetado también. Pervis, te cagaste. Y a Bade. Madre mía. Casemito. Pero sigue Maguire. Nada, pues si sigue Maguire, tío. Este equipo está condenado al fracaso. Pero con Sonaldo aquí a la izquierda como capitán. Me la pone como un tanque ruso apuntando a un campanario. Hasta luego, crack. Hasta luego. Demasiada magia. Dámela, Rodri. Buenísima. Porque creo en los milagros. Ay, coño. Presionamos, 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 presionamos. Casi. Cuidado. Cuidado con Hotlun. Buena, 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 buena. Levanta, perro. Buenísima. Buenísima. El palo también juega. Es algo que sabemos de sobra en este nuevo carrera. Y siento que están siendo superiores. No joda. Gol de Gringwood con tu prima al lado. Vale, buen robo. Vale. ¿Quién viene? ¿Quién es bravo? Haaland. Buenita asistencia, banda, para Robertson. Le cargaba piñas yo a Robertson por estar en once inicial y luego al final, mira. Mete gol antes que Haaland. Buenísima asistencia. Pedazo de perro. Así sí que da gusto. Y nos vamos al descanso. Joya. Harry Maguire. Your defense is terrified. Harry Maguire. Dámela. Sí. Sí. Me meo a Maguire. Y la voy a meter. Golazo en el derbi. Un supertoma caco tu caracao. Meter en un derbi, tío, el primero que juegas es brutal. Enorme galiño, tío. Así sí. Por fin. Recuperamos el olfato goleador. Presionamos. Maguire. Tengo que estar encima de Maguire, tío. Cuanto más cerca esté de él, más cerca esté del gol. El caso es que el United no está jugando mal. De verdad nos está pegando un buen mareo en cuanto a posesión. Pero claro, luego tienen estas cagadas. Uy, Maguire. Que casi le rompo la cintura, tío. Habría sido legendario retirar a Maguire con ese regate. Haber salvado el fútbol retirándolo. Toma, crack. Me vengo. Sí, sí, sí. No, no. ¡Eh! Pero ¿y ese patadón que me ha pegado? Que el árbitro dice que nada, ¿qué? Hostia, está Valverde en el Manchester United también. Tira. Ahí está la asistencia, tío. Ahí está la asistencia. Ahí está la asistencia. Humilde, jalador. Humilde, humilde, humilde. Equipo humilde para el 3-1, banda. Gol de Doku. Estamos joya en el derbi, ¿eh? Creía que íbamos a sufrir más al principio en la primera parte porque ha sido horrorosa, pero en la segunda parte estamos re tranqui. ¡Paliña! ¡Dios mío! ¡Qué apellido más bueno! Debería de cambiármelo y ponerme Paliña. La caga Maguire, tío. Es que se ponen muy nerviosos los centrales. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué diabluda lo intenté! Y espérate, Federico Valverde. Con las 7 de Cristiano Ronaldo. ¡Acojonante! Estoy en banda. Esa es. Reventado pero activo, ¿eh? No paro. Nah, ya está, Arby. Pita el final. Ya está. Ya está. Bueno, no pites. No pites. No pites el final. No pites el final ahora, cabronazo, ¿eh? ¿Qué es el 89? Me pudo el yoga bonito, banda. Me pudo el yoga bonito. Podía haber reventado y meter a un Ana dentro de la portería, pero me pudo el yoga bonito. El espíritu de Ronaldinho Gaucho, tío. Podía haber metido dos. Soy bobísimo, tío. Pero bueno, me he ganado el derbi, que es lo importante. Entrenamos. Y, tío, estoy reventado, ¿eh? Vamos a ir al resultado contra el Nottingham Forest. Es que no puedo jugar esto porque me voy a lesionar. 2-1. Nuno Mendes y Galiño. Joya. Y más de match. De locos. Va, continuamos. Que se viene copa. Contra Arsenal y contra Liverpool. Hostia. Entrenamos. Y me gustaría ver si está ya la Champions. Nos ha tocado contra el Napoli. Bastante fácil, ¿eh? Octavos contra el Napoli. Leverkusen, Barça. El Dipsic, Manchester United. Borussia, Dortmund, Atlético de Madrid. Napoli, Manchester City. Feyenoord, Bayern. Tottenham, Juve. Ajax, PSG. Y Arsenal, Real Madrid. Bastante joya estos octavos. Día de partido contra el Arsenal. No, tú no pasas, mi rey. Lo siento, pero entrada prohibida. ¿Por qué no? Claro. Me vengo para acá. Uno para el suelo. Te gano en velocidad porque corro más que tú es novia buscando a otro novio nuevo. Y centro. A ver si me dan centro completado. Pero el Hambo este pues se va para otro lado. Ya está. Jugada típica de Galiño. ¡Eh! ¡Manu! Y la tiro yo. Dime que la tiro yo, por favor. Hostia, hostia. No quiero darle al palo otra vez, ¿eh? ¡Se viene! Aprovecha el bug del palo, banda. Hostia, qué golazo, tío. Sequeame este dispariño. Así sí, joder. Así sí. Qué gustazo, tío. Por fin. Mira. Clonk. Y para adentro. Pero ya había dado el palo igualmente. Uh, cómo lo celebra Guardiola. Está como loco. La revivís, Scooby. Qué bien, Galiño, coño. Por fin. Por fin te lo merecías. Os va para tocar a caos. Que si no, la gente se enfada. Al ser el equipo por el que estuvimos a punto de fichar. Recuerden. Llegamos. Llegamos. Jalador, te veo. Te veo, jalador. Uh, se cagó. No la quiso ni tocar este perrazo. Toma, crack. Toma. Buenísima. Eh, Arby, por favor. Que me han dejado casi en silla ruedas. Ay, Martinelli, lo que corre es pedazo de perro. Ay, lo que corre Martinelli, por favor. Me lleva con una bombona de oxígeno detrás. Jarman. Jarman, ¿dónde vas, tío? ¿Dónde vas, Jarman, tío? Respétate. Respétate un poquito. Y espérate. 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 Sigan viendo. ¿Eso cuenta como centro o no, tío? Iba para Haaland, sinceramente. Va, va, va. No fuera juego, eh. Hostia, que voy a marcar el segundo, tío. En el 45. El árbitro me va a pitar, ya verás. Sí, 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 sí. Eh, Uceo, ¿tú quieres bailar? Eso para tocar a cao. Eh, el mejor jugador de la Premier actualmente. Y tío, voy a pedir cambio. Estoy reventado, sinceramente. No quiero lesionarme y estar otros 40 y pico, 50 días. Perderme partidos importantes. Si estoy cansado, así es el juego, banda. Se pide cambio y fuera. El mejor, sin ninguna duda. Y abrazo con Pep. 2-0, se quedó así, de locos. Y creo que hemos eliminado al Arsenal con esto. Poca broma. No creo. Una putísima polla. Manager of the year. Guardiola. ¿Y qué hago yo aquí? A mí me la pela Guardiola, pero por favor. ¿Y Galiño? ¿No hay best para Galiño? Es la primera vez, de verdad, que me sale el Manager of the Year. Poca broma. Y lo sabéis. Guardiola, de unas palabras. Sin Galiño nada habría sido posible. Se lo dedico a él. Y Haaland levantándose y aplaudiéndose. De locos. Por Galiño todo esto. Muchas gracias. Pues nada, banda. No hemos ganado el jugador de la temporada. Vamos a ver cómo vamos de estadísticas. En la Champions no salimos ni en los máximos goleadores. La lesión nos ha matado en cuanto a estadísticas. Pero en la Premier vamos máximos goleadores, tío. 12 goles en 14 partidos, que no está nada mal. Y de asistencias, cuartos. Con 4 asistencias. En 20 partidos. Es que me he perdido muchísimos. FA Cup, 2 golitos solo. En la Carabao, olvídate ni salimos. Y en la Champions, nada de nada. Es que nos hemos perdido muchos partidos por la lesión. Bueno, vamos máximos goleadores de la liga. Algo es algo. Entrenamos. Y nos vamos a por el Liverpool de una. Entienden. Venga, vamos a por estos perrazos. A ver qué tiene el Liverpool. Ya sabéis que a mí me molaría fichar por el Liverpool. Pero es que creo... Pero es que ya no sé en qué modo carrera. Creo que fue en el del hijo de Leonardo. Que estuvimos muchísimo en el Liverpool. Pero echo de menos este equipo, sinceramente. Centro completado, eh. Centro completado. Vayan sumando. Sí, hermano. Que sí. Que la gano yo. Haaland. Centro completado también, eh. Dos. Ay, 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 ay. Gravenberts. Qué pase ha metido a Nesiri, tío. Qué buen gol nos acaba de cascar el Liverpool. Lo han jugado muy bien por banda. Pues venga, remontar esto que era Carabao. Va, Juadiña. Juadiña, esa es. Pero, pero Haaland, haz algo, por favor. Haz algo, por favor. Buena presión ahora. Bien hecho. Falta, falta para el Liverpool. Es falta, es falta. Joder. Va, 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 va. Antes del descanso, tío. Toma. Buena. Venga, va. A inventar. Qué buen robo, Foden. Qué buen robo. ¿Es fuera de juego o no? Es fuera de juego, no me jodas. Justísimo, Arby. ¿Qué es esto? Sigo. Joder. Sigo sumando. Toma. Jugadón. Hostia tú, ¿por qué no me ha dejado rematar? Vamos. Se la dio larguita y estuve listísimo. Con la cañita de pescar, galiño. Sopa, toma, caco, toca, aracao. Y Chuameni al campo. Acabo de darle vida a mi equipo, pero como nunca antes se ha visto en esta temporada. Porque si perdemos este partido quedamos eliminados de la competición y estamos ahora mismo en empate. Este gol ha podido valer un título. Porque creo en los milagros. Estoy jodidísimo, eh. Estoy reventado, no, lo siguiente. Cuidado ahí, cuidado, 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 muchachos. Cuidado, chumachos. Salá, eh, no. No, Salá. No. Que no, que no, que no. Que no, Salá. Que no te rayes, que no. Que no, de verdad, Salá, tío. Que no. Que sí, que sí. Al final sí que lo hace el perro. Me quiero morir, de verdad, eh. No puedo más con esta muza. Es que no puedo más. No puedo más. Es increíble, tío. Nesiri nos ha metido el segundo. Se nos complica la Carabao. La Carabao. Minuto 87, tío. Estamos fuerísima de la Carabao. ¿Dónde va Nesiri? Bajando para abajo el pedazo de perro. Va, por favor, tío. Es la última presión. Estamos fuera, tíos. Estamos fuera de la Carabao. Estamos fuerísima. Fuerísima, tío. Eliminaos de la Carabao. Partido muy duro, eh. Nos ha metido en el 84 el Nesiri. No me jodas. Dura la cara de Galiño. Chocando con Salá, tío. Creo que le ha dicho Salá 20. Y Galiño, el pobre, que está a punto de llorar. La madre que me parió Galiño, tío. Si tú no sonríes, no sonríe el fútbol, Galiño. Tienes que estar alegre. Entrenamos. Y subimos a nivel 40. A ver si llegamos a 90. Me voy a meter dos de potencia de tiro. Estamos en 86. Y una más de finalización. 90 ya. Y 89 de media nos subimos. Vamos al resultado contra el Crystal Palace. 4-2. Oyarzabal, Oyarzabal, Galiño. Y Bruno Fernández. ¿Bruno Fernández? ¿Hemos fichado a Bruno Fernández? ¿Cómo? ¿Nos lo hemos traído del United? Ni de putísima coña que hemos fichado a Bruno Fernández. De locos. Con 32 años, 87 de media MCO. Manager de la temporada. El míster ha sido nombrado manager de la temporada. Reúna toda la plantilla y organiza una supercelebración en el día después del anuncio del premio. Vamos, tío. A celebrarlo con Pep. Venga, va. Eres el jugador del mes. Gracias a la afición. Tribunero a más no poder. Y embajador de bits. Otros 100.000 pavos. Comprar un yate de lujo. ¿Puedo ya? ¿Puedo comprarme un yate, banda? Pa'lante. Eh. Fiesta en el barco. Todos invitados. Hostia. Y se viene la vuelta. Que no nos han eliminado. Se viene la vuelta en Anfield. Banda. Lo vamos a ir dejando por aquí. ¿Para qué? Para volver en el próximo capítulo con la épica remontada que le pienso cascar al Liverpool. Si te ha gustado, dale al like y suscríbete, por favor. Apóyalo mucho. Te quiero. Pasa buen día. Chao.